Problema 2.14 Se requiere que la componente de la fuerza F que actúa a lo largo de la línea AA O sea, se refiere a F subinice A Sea de 30 libras Determine la magnitud de F y su componente a lo largo de la línea BB Bueno, vamos a hacer un acercamiento Aquí está la fuerza F Dice que F se actúa de esta manera A 60 grados con respecto a la línea A Y a 80 grados con respecto a la línea BB Bueno, aquí dice que la componente F subinice A O sea, la componente de F en la línea AA Debe tener un valor de 30 libras Entonces vamos a trazar nosotros ahí Una componente FA que tenga un valor de 30 libras Aquí lo que nos pide es que se obtenga la magnitud de F Cuánto vale F y su componente en BB que sería FB O sea, nos pide que se obtenga F y que se obtenga F subinice B Bueno, entonces aquí lo que tienen que hacer es Esta la van a poner como transparencia Y sobre esta figura van a poner las fuerzas que actúan Es lo que hago aquí Entonces ya me voy acercando Y yo sé que F subinice A debe de valer ¿Cuánto? Dice que debe de valer 30 libras F subinice A que es el vector La fuerza que está en rojo La vector fuerza que está en rojo Vale 30 libras Sabemos nosotros que F está a 60 grados Con respecto a la línea AA O sea, que FA está a 60 grados con respecto a F Ese ya es un dato conocido Bueno, entonces aquí lo que les propongo Es que van a trazar una línea Donde se dirigirá el vector fuerza F Que será No conozco en este momento su magnitud Pero ahorita lo voy a obtener Bueno, va a ser F Ok, entonces yo sé que F La punta de F coincide con la punta de FA Bueno, ok Ahora, y también sé que F está a 80 grados Con respecto a la línea BB Entonces entre FB y FA hay 80 grados Eso me va a servir Bueno, entonces aquí no es tan importante Que se sepan las medidas de los vectores fuerza Nada más indiquen los vectores fuerza de esta manera Se construye el paralelogramo Eso sí, los ángulos van a ser muy importantes Yo sé, repito, que entre FA y F hay 60 grados Yo sé que entre F y FB hay 80 grados Entonces eso me ayuda para construir el paralelogramo De este paralelogramo Fíjense, estoy tomando el triángulo de la parte de arriba Con el entendido de que ya conoce los tres ángulos Me van a decir Oiga, pero ¿cómo dices que conoce los tres? Si nada más te están dando dos Bueno, lo que pasa es que este de 40 grados ¿Cómo se obtiene? Lo que pasa es que en un triángulo La suma de los ángulos internos es 180 ¿Sí? A 180 grados le restas 80 Y le restas 60 Es 180 menos 80 menos 60 Te va a dar 40 Entonces de ahí sale este ángulo de 40 grados Entonces lo que tienes que hacer acá Es construir tu triángulo de vectores fuerza Que te queda de esta manera Fíjate que aquí tienes tres ángulos internos conocidos Tienes un vector fuerza en magnitud conocido que es FA FA vale, dice que FA vale 30 libras Entonces FA este que estamos usando vale 30 libras Entonces se conoce Entonces si tienes tres ángulos conocidos Un lado conocido del triángulo Ya puedes tú aplicar ley de los senos Entonces vamos a aplicar aquí trigonometría Vamos a aplicar la ley de los senos Y nos queda la siguiente relación 30 entre seno de 80 es igual a la F Entre seno de 40 Me van a decir Oiga, pero por qué 30 entre seno de 80 Lo que pasa es que FA vale 30 libras El ángulo opuesto a FA es 80 Por eso es el seno de 80 Y F es el verde Y sabemos que el ángulo opuesto a F es 40 grados Bueno, entonces ahí lo despejas Y te va a dar que F es igual a 19.6 libras Haces el mismo principio matemático De hecho trigonométrico Para obtener FB Y FB te queda en 26.41 libras Entonces ya Ya conoces ahora si los tres lados del triángulo Ya conoces los tres vectores fuerza en magnitud Y también en dirección Ya todo está definido Y te queda de la siguiente manera F es igual a 19.6 libras Y FB es igual a 26.4 libras Y es así como se resuelve este ejercicio El programa 2.14